Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, seguimos con País de Huasquero. Sin duda, Mundo Ecuestre va a estar colaborando también con los premios, va a ser sponsor de lo que va a ser este País de Huasquero en la Asociación Rural del Uruguay, que va a ser ahora, próximamente en el mes de septiembre. Seguimos dialogando con Milagro Serrera y también con Clementina Sartori. Sí, la idea otra vez es apostar a País de Huasqueros. Obviamente los cupos creo que una semana duraron, más o menos los de Huasqueros. Sí, los de Huasqueros fueron una semana, no, no. Ahora solamente pueden ir a visitar, a ver, ni que hablar, comprar alguna cosita o encargar, pero ya no hay más lugar. Exacto. Sí, la verdad es que a la semana de Huasqueros cerramos, empezamos a trabajar sobre los plateros y coleccionistas, que era de alguna manera como el nuevo desafío dentro del mismo emprendimiento, anduvo muy bien. También vamos a ver, sí, cosas muy lindas, con mucha historia atrás, que eso es un poco lo que apuntábamos las dos a ver qué más le podemos dar al público, qué valor agregado le podemos dar a la gente que va. Entonces la idea también es hacer un par de charlas sobre huasquería y sobre platería criolla, cosa de que el que no sabe o el que realmente le guste, también tenga la oportunidad de ir y sentarse un rato y aprender un poco o refrescar un poco los conocimientos. ¿Vienen de todas partes del país? En estos 30 me imagino que debe estar surtido, ¿no? Sí, sí, vienen de todas partes del país, del norte, del sur, del este y del oeste, de todos lados, literalmente. Sí, por suerte sí. Sí, está bueno, porque mientras no se concentre en un solo lado, cada uno va a traer lo suyo. Yo calculo personalmente que no debe ser lo mismo la platería que junta uno que está en Soriano con uno que está en Rivera. Pienso, veremos. Es lo que es diferente. Probablemente sí, pero bueno, va a ser, a la muestra va a estar. Contame puntualmente los concursos, ¿en qué se basan, digamos? ¿Cuáles son las temáticas de cada uno? ¿La del mío? Bueno, hay tres categorías y una cuarta que es el premio de revelación, que eso va a ser para el huasquero más joven, el que realmente se destaque dentro del concurso. Y las tres categorías son de paseo, que son, bueno, trabajos que se usan de paseo, ya sea para los desfiles y, bueno. De pinta, digamos. El coqueto, ahí va, el vistoso. Después está el de tiento fino, que también, eso también se usa para bastante desfilo y todo. Que tiene mucho trabajo, eso. Y, bueno, después está para el trabajo, que ahí es donde se encarga, como decía Milagros de Gaucho Padula, de evaluar eso. Es el fuerte de él, que, bueno, son para todo lo que es trabajo, distancia y todo eso. La fortaleza y, bueno, también lleva, es todo un conjunto, ¿no? Fortaleza, durabilidad, todo, todo, es todo un conjunto. Y, bueno, ahí se vienen esas tres categorías y, nada, después ahí encargan los jurados. Nosotras no sabemos mucho de eso, así que... No, no, no entramos. ¿Y se arreglan entre ellos tres? Y, de esta manera, llegamos al final de un programa más. Espero les haya gustado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre. Nos vemos, entonces, en siete días. Mundo Ecuestre Que talos la distinguen de todo un rosedal, que su pureza, su frescura, su aroma a humildad. Una flor que desde el pimpollo le hicieron entender, que en un día su maceta debería ya romper, dejar sus raíces plantadas, dejar a su tierra amada para hacer sueños realidad. Florecita del interior, te admiro, te doy honor, soy de carácter fuerte, pero de manso corazón. Y yo sé que en tus raíces tu deseo intacto está, de volver con tu familia a tus pagos, a tu hogar. Se abren puertas y tranqueras para un camino recorrer. Hace un mundo que la espera, que la invita a conocer, sentimientos encontrados, ilusión, miedo y ansiedad. Conocer nuevos jardines, con flores de otra ciudad. Dejar sus raíces plantadas. Dejar a su tierra amada para hacer sueños realidad. Florecita del interior, te admiro, te doy honor, soy de carácter fuerte, pero de manso corazón. Y yo sé que en tus raíces tu deseo intacto está, de volver con tu familia a tus pagos, a tu hogar. Dejar a su tierra amada para hacer sueños realidad. Otro ritmo, otra cultura, no hay silencio y tranquilidad. La gente no se saluda y se conoce al pasar. Pero una linda primavera, ¿será quién le hará entender? Y ahora tiene dos hogares, pertenece aquí también Dejar sus raíces plantadas Dejar a su tierra amada para hacer sueños realidad Florecita del interior, te admiro, te doy honor Sos de carácter fuerte pero de manso corazón Y yo sé que en tus raíces tu deseo intacto está De volver con tu familia a tus pagos a tu hogar Florecita del interior, te admiro, te doy honor Sos de carácter fuerte pero de manso corazón Y yo sé que en tus raíces tu deseo intacto está De volver con tu familia a tus pagos a tu hogar Florecita del interior Florecita del interior ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Gracias!